La camioneta entiendo que es la que el juez dice, este vehículo que venga acá con facilidad y un cuadro de mucho valor también que habían adquirido también por parte de esta familia, esta pareja, para que quede en resguardo de las autoridades judiciales. Así es. Bueno, desde este tema pasamos a otro Dante, vamos a esta encarnación de vuelta. Digo de vuelta porque otra vez hubo una requisa en la cárcel y otra vez encontraron cosas. ¿Y cuántas veces, no sé, Cristian seguramente maneja la estadística, pero en los últimos dos meses habrá habido como tres o cuatro requisas en encarnación y teniendo en cuenta inclusive que hubo un brote de coronavirus, entonces tuvieron que parar un tiempo con las revisiones. Con eso y todo, miren todo lo que hay. Está Cristian Jiménez, nuestro compañero desde el sur. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Dante, el Correal, saludos a la grande audiencia y es así como acabas de mencionar el año pasado y se estima que entre siete a ocho veces se hizo la requisa. La última vez que se realizó fue hace 22 días en donde se hallaron importantes cantidades celulares y esto justamente se había hecho cuando se encontraba como director el abogado Víctor Servián, quien fue trasladado justamente porque había recibido amenazas también de muerte y hoy en su reemplazo se encuentra el nuevo director, el abogado Sixto Peralta, que en aquel entonces se habían realizado varias requisas por los casos de extorsión que aparentemente se producían desde aquí, desde la cárcel de Itapúa y esta vez, tras ya el mandato de este nuevo director, se realizó una nueva requisa, un nuevo procedimiento, sin incidentes normal, que duró al menos dos horas, con agentes penitenciarios y se logró incautar nuevamente importantes cantidades de armas blancas de fabricación casera. Lo que llamó la atención, por supuesto, es que hallaron una lanza dentro de un colchón de los reclusos, así también hallaron aparatos celulares con sus respectivos cargadores. Por otra parte, también lo que llamó mucho la atención es un martillo bastante grande realmente y lo que poderosamente le llama la atención al director es por dónde habrá ingresado, o si es que los reos lo fabricaron, ya que 24 horas al día están, por decirlo de alguna manera, antecomilla, al pedo, ¿verdad? Y por otra parte, también lo que se pudo notar esta vez de algo diferente, como se ingenian realmente los reos, es que hicieron un boquete en la pared, un hueco, pero lo hicieron de manera prolija, sacaron justamente una capa de la pared, hicieron un hueco, un hoyo, y ahí guardaban aparatos celulares y finalmente lo cubrían nuevamente con esta tapa de pared, pero mediante este importante trabajo de los agentes penitenciarios fueron hallados importante cantidad de aparatos celulares. Nosotros logramos conversar el día de ayer con ellos y se trataría de un trabajo rutinario justamente para evitar llegar a cosas peores, a incidentes mayores, y nosotros logramos la nota con el nuevo director que también mencionaba que hallaron sustancias prohibidas, bebidas prohibidas, es decir, 48 moños de crack, 17 moños de supuesta cocaína, así también 5 moños de presunta marihuana que aparentemente se comercializa en el interior, justamente lo que van a estar investigando en estos momentos. Podemos escuchar lo que decía el director del penal de Itapúa, el señor Sixto Peralta. Adelante. Fueron requisados dos pabellones, dos pabellones fueron requisados, conocidos como taller 1 y taller 2. ¿Sería de alguna facción criminal en especial? No son de facción criminal, más nos deja de tener importancia para nosotros, pues siempre los indicios dan a que para nosotros prácticamente todos los PPL, personas privadas de libertad, están siempre sometidos a estudios, algunos pueden ser hasta apoyos logísticos y demás, entonces cuidando todos esos aspectos procedimos a hacer esos trabajos.